hola chicos qué tal están bienvenidos al canal el día de hoy les hemos preparado un divertido reto que te ayudará a aumentar tu capacidad de observación y atención visual te mostraremos dos imágenes casi iguales tu deber es encontrar las diferencias tendrás sólo 15 segundos para responder observa bien concéntrate prepárate y cuéntanos en los comentarios cuántos lograste encontrar no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un vídeo nuevo antes de comenzar le quiero mandar un saludo muy especial a agente a por haber participado en la dinámica con la friki caja muchas gracias agente a ahora sí comencemos comenzaremos con algo fácil prueba número 1 observa detenidamente y trata de encontrar las 10 diferencias te daremos suficiente tiempo para encontrarlas no lo lograste veamos cuáles serán prueba número 2 encuentra las 7 diferencias recuerda que puedes pausar el vídeo si lo deseas entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Trata de encontrar las 8 diferencias antes de que finalice el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¿Lo lograste? Veamos cuáles eran. Prueba número 4. ¿Podrás encontrar las 6 diferencias? Te damos 30 segundos. ¡Suscríbete al canal! Prueba número 5. Observa detenidamente y trata de encontrar las 9 diferencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prueba número 6. Trata de concentrarte para poder encontrar las 10 diferencias. ¡Suscríbete al canal! 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 cabrera agustín becerra eliseo sena margarita rueda moisés jiménez fanny su loeta mercedes milagro mancuello y jonathan reséndiz muchas gracias a todos por participar en la dinámica les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo reto e